En el municipio de Támesis, suroeste antioqueño, se llevará a cabo el Festival de Cine en su tercera versión Cine que Cuida, un espacio entre la gran pantalla y la conciencia ambiental. Con una variedad de programación entre talleres, conversatorios y proyecciones al aire libre, se busca descubrir cómo el cine puede ser una poderosa voz para el cuidado de la naturaleza. En la tercera edición de Támesis Cine Feds, la naturaleza será el lienzo y el cine la herramienta poderosa para generar reflexiones en torno al cuidado del territorio. Nuestro sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis en alianza con Cinema Luna, realizará del 27 al 30 de septiembre el tercer Festival de Cine Támesis Cine Feds, en donde nuestro eje temático central será Cine que Cuida. Y alrededor de este tema llevaremos varias actividades que tienen que ver precisamente con la defensa de nuestro territorio. En esta ocasión también trasladaremos este gran evento cultural y educativo a la región, a los municipios de Valparaíso y de Caramant. En este escenario, la tierra cobra vida, siembra ideas y comparte historias que transforman. El cine permite explorar y celebrar la conexión entre la humanidad y el entorno, inspirando a cuidar y preservar el planeta. Ya se nos viene la tercera versión del Támesis Cine Feds, Cine que Cuida. Su eslogan nos deja ver que tiene que ver con el tema ambiental. Hemos trabajado durante todo el año en la consecución de unos invitados muy importantes, además que vienen a contarnos distintas formas de cuidar el planeta y de cuidar esta casa común que tenemos que es la tierra. También la película Colgados, realizada y producida en Támesis, se proyectó en el Festival Internacional en México, lo que demuestra el potencial audiovisual y creativo del territorio. Y Támesis TV fue nominado, por segundo año consecutivo, al Premio de Periodismo sobre Cambio Climático Ángela Restrepo Moreno, con el documental Festival del Río, una realización de Barón González. Cine que cuida en la tierra del siempre volver. Ese es el propósito de este festival de cine en su tercera versión, el cual los espera del 27 al 30 de septiembre en el municipio de Támesis, suroeste de Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias!